Nosotros jugamos con 12 cuando es así. Creo que la hinchada cumple un papel muy importante. Dubán venía de errar un gol abajo del arco y la gente lo respaldó. Y obviamente después le pagó con crece, ¿no? Pero la verdad que contento. Es un momento donde uno está en mil revoluciones, pero tiene que tener la tranquilidad dentro del campo para tratar de tomar decisiones con friandad. Vamos a complementarnos. Creo que necesitábamos presionar más arriba. Por ahí en el primer tiempo Fortaleza nos estaba saliendo muy cómodo desde abajo y nosotros necesitábamos corregir un poco la presión. Creo que lo hicimos. No nos dejamos salir el segundo tiempo. Lo presionamos bien arriba. Tuvimos muchas opciones. Fortaleza nos pasó casi la mitad de la cancha. Eran aproximaciones, pero sin lastimar. Fue un poquito lo que nos pidió el profe. Que mantengamos el orden, pero que lo ataquemos lo que más podamos. Es un trabajo. Somos humanos. Todos cometemos errores. Ellos de su lado. Nosotros de la pelota. Hay que tratar de entender. No debe ser fácil dirigir un partido. Tiene la presión de 11 jugadores. Más la gente. Más las que están afuera. Se juegan a equivocar porque son humanos. Pero siempre uno tiene que tratar de corregir y seguir progresando. Creo que no tuvimos finos nada más. Porque si concretamos por ahí. Antes los partidos cambian, se abren. El equipo tiene que salir. Juegan distintos. Pero por ahí puede pasar. Por ahí creo que nosotros hacemos un gran desgaste. Somos un grupo que no se rinde. Que quedó bien en claro que a pesar de la adversidad. Y a pesar de no jugar. Va en criterio jugar bien o jugar mal. Cada uno tiene su criterio de lo que es jugar bien o jugar mal. Pero nosotros contra nuestras armas vamos. Vamos, vamos, vamos. Somos contantes. Y no bajamos nunca los brazos. Esa es una gran virtud que tiene este equipo. Adiós. Adiós.